En portátiles hay muchísimas tipos y cantidad de versiones diferentes de procesadores de intel Hay abismales teniendo en cuenta que todavía vencen en equipos viejos Pero que todavía siguen teniendo un rendimiento incluso hasta mayor que equipos actuales No voy a hablar de todos estos porque si no este video sería extremadamente largo Así que voy a hablar sobre las letras que más comúnmente se ven en los equipos portátiles de la actualidad Y un poco viejitos En los equipos portátiles, digámoslo así, un poco viejitos Podemos encontrar este tipo de celigrafía en los procesadores Podemos encontrarla, la MQ, la MX y la M como tal Estas líneas de procesadores o estas letras las vamos a poder encontrar en procesadores de cuarta generación hacia abajo En equipos portátiles, ¿ok? Y bueno, ¿qué significan entonces cada una de estas letras? Bueno, muy sencillo, la M significa que es un procesador que va destinado para un equipo portátil Es decir, tiene un consumo menor que su versión de escritorio Y este tipo de procesadores por lo general tienen un rendimiento un poco inferior Obviamente que su versión de escritorio Este tipo de procesadores solo cuenta con dos núcleos físicos Y pueden contar en algunas ocasiones con cuatro hilos de trabajo Bueno, de la M pasamos a la MQ que es una gama un poco superior a lo que es la M que vimos anteriormente Esta gama es Mobile, pues nombre de la M, y Q de Quad Lo que nos quiere decir esto es que el procesador ya en sí va a tener cuatro núcleos físicos Y en algunos casos puede tener ocho núcleos virtuales Este tipo de celigrafía lo podemos encontrar en procesadores de Intel Core i5 o Intel Core i7 La gama media o la gama alta de Intel en equipos portátiles ya antiguos Recuerden que esta celigrafía solo se encuentra en procesadores que son de quinta generación para abajo Y bueno, de la MQ nos pasamos a la MX Esto significa Mobile Extreme Y pues esta línea en su momento era la línea gaming y la línea extrema de los procesadores Intel para equipos portátiles Por lo tanto, en esta línea no solo encontramos una mayor de rendimiento versus a las versiones anteriores contadas de la M y la MQ Era muy raro ver este tipo de procesadores en unos equipos portátiles, pero de todas formas existían Y en equipos portátiles pues gaming y demasiado potentes se equipaban esta línea de procesadores para este tipo de equipos Un mayor consumo energético y pues obviamente mayor temperatura Por lo general también este tipo de procesadores se acostumbran a tener 8 núcleos físicos y pues mayor cantidad de núcleos virtuales Así que pues bueno, estos son los procesadores que podemos encontrar desde la quinta generación de Intel hacia abajo con estas celigrafías Dependiendo como les dije de estas celigrafías o estas letras al final del procesador va a depender su rendimiento Ahora nos vamos a actualizar un poco y nos vamos a la modernidad y voy a contarles lo que son los procesadores que se equipan actualmente Bueno, actualmente el rendimiento y la celigrafía de los procesadores ha cambiado bastante respecto a lo que eran las generaciones anteriores ¿Por qué? Porque antes no se tenía prioridad en lo que era cuidar la autonomía de la batería Por eso es que los equipos portátiles de antes tienen una menor autonomía que los equipos portátiles de ahora Porque ahora se priorizó el consumo energético y pues obviamente también se priorizó la temperatura Que los equipos portátiles ahora no calienten tanto como si lo hacían los de antes Que en algunos casos sí, algunos equipos portátiles antiguos calentaban como una estufa Más los de... Y pues obviamente cambiaron lo que sería la portabilidad y el tamaño de los os Eso es que ahora los equipos portátiles son un poco más delgados En algunos casos extremamente finitos Porque obviamente hay un menor consumo y obviamente hay un menor gasto energético por parte del procesador Así que pues bueno, dejémonos de rollos y empecemos ya con las letras que más se ven en los equipos portátiles de actualmente Estoy hablando desde la quinta generación hacia arriba Empezamos por la celigrafía o los procesadores que más se ven Y estoy hablando de los procesadores que terminan con la celigrafía de U Esto significa ultra low y pues como su nombre lo indica es un consumo ultra bajo Este tipo de procesadores por lo general van dedicados a equipos portátiles que son demasiado finos Ya que apenas tienen un consumo energético de 15 watts en TDP Y pues obviamente una pérdida bastante considerable en rendimiento versus su versión de escritorio En algunos casos estos procesadores no llevan ventiladores porque tienen un consumo tan bajo Que en algunos equipos no es necesario meter los ventiladores Por eso es que los equipos son tan finitos porque equipan este tipo de procesadores En cuanto a su rendimiento, si, se ve bastante afectado versus su versión de escritorio Podría decirles que es un 30% menos potente que su versión de escritorio Pero obviamente no estoy tratando de decir que estos procesadores sean malos Se les equipan por lo general porque como les dije, hoy en día se priorizó el consumo energético Y pues por ende, mediante Intel desarrolló estos procesadores para dar prioridad a lo que pedían los usuarios Sin perder un, pues digamos lo que no tanto el rendimiento Más sin embargo aquí en pantalla ustedes estarán viendo una imagen para que vean de lo que estoy A lo que me estoy refiriendo, si estoy comparando el Intel Core i7-8550U Que es el que viene equipado en equipos portátiles Versus el Intel Core i7-8700 Asecas Que es la versión que se monta en un equipo de escritorio normalmente Para que ustedes vean la diferencia de rendimiento entre estos dos procesadores Como les comenté, en algunos casos pueden ser de un 30% a un 40% menos que su versión de escritorio Estos procesadores los puedes encontrar de 2 a 4 núcleos físicos y de 4 a 8 núcleos virtuales Así que de la serie U nos pasamos a la serie HQ Esto significa procesadores de alto rendimiento con 4 núcleos físicos Algo parecido a lo que era el MQ de la cuarta generación Pero pues con otra celigrafía práctica Este tipo de procesadores lo podemos encontrar en la sexta y séptima generación de Intel Ya que en la octava vamos a encontrar la misma H pero es decir sin la Q ¿Por qué? Porque ya todos los procesadores de Intel, así sea un i3 Tienen prácticamente 4 núcleos físicos Así que la Q ya no es necesaria porque la Q lo que hace es representar que tengan 4 núcleos físicos Pero ya como todos los procesadores de Intel de la octava generación para arriba Tienen 4 núcleos físicos En portátiles pues Intel decidió quitar la Q y dejar solo la H que significa que es pues alto rendimiento ¿Ok? Y bueno esta gama de procesadores lo podemos encontrar prácticamente en equipos pues un poco más caros Y en equipos gaming Por ejemplo podemos encontrar un Intel Core i5-8300H o un Intel Core i7-6700HQ Es decir como les dije la celigrafía H y la HQ es la misma vaina solo que si lo encuentran con H HQ significa que el proceso de un equipo que tiene 4 núcleos Y si lo encuentran con H pues también 4 núcleos solo que de una generación más nueva ¿No? Obviamente estos equipos son mayor potentes que la serie U Porque además de tener un consumo pues obviamente mayor Tienen mayores frecuencias y pues pueden tener mayor cantidad de threads Que son los núcleos virtuales ¿Ok? Y bueno de la serie HQ nos pasamos a la HK que es prácticamente lo mismo O sea procesadores de alto rendimiento Con la única diferencia es que pues al tener esa K Significa que está desbloqueado para hacerle overclock pues a un equipo portátil Esto nos daría acceso a un multiplicador que esté desbloqueado Es decir podemos subir la frecuencia Así como en algunos casos podemos subir los voltajes pues para alcanzar una mayoría O una mejora en el rendimiento pues final del procesador Pero esto solo se puede hacer en equipos pues prácticamente tope de gama Y en equipos gaming muy pues muy robustos y muy caros Y bueno en los equipos portátiles nos pasamos a los equipos de escritorio Estos son muchísimo más fáciles de identificar y saber que rendimiento da tu procesador Para empezar tenemos la gama donde el procesador no tiene ninguna letra al final de su número Lo que nos quiere decir Intel con esto es que el procesador es un procesador pues normal Donde no va a tener ni una mejora ni una pérdida en su rendimiento Bueno en la serie normal llamarlo por la así Nos pasamos a la serie K Esta serie K significa que viene desbloqueado el multiplicador ¿Qué nos quiere decir esto? Que prácticamente le podemos subir las frecuencias al procesador y hacerle un overclock Obviamente para hacerle overclock al procesador vamos a necesitar una placa base Que nos permita hacerle el overclock al procesador Vamos a necesitar una placa que tenga un chip pues el chipset de última generación Para que le podamos hacer overclock a este procesador Por ejemplo un Intel Core i7-8700K o el i9-9900K Entonces vamos a necesitar una placa Z390 para poderle sacar el jugo a este tipo de procesadores Bueno en la serie K nos pasamos a la serie F Es muy común ver este tipo de procesadores por ejemplo el Intel Core i3-9100F O el Intel Core i5-9400F Esta F al final del nombre procesador nos está queriendo decir Que el procesador no tiene gráficos integrados en el propio procesador ¿Vale? Por lo tanto no vamos a contar con la famosísima Intel Graphics HD 620, 630 O dependiendo cual sea en este tipo de procesadores que tengan la celigrafía F Por lo tanto vamos a tener que utilizar una tarjeta gráfica externa Nos pueda trabajar la máquina y nos de pues prácticamente video ¿No? En este tipo de procesadores no vamos a ver afectado el rendimiento No, simplemente es que el procesador no cuenta con gráficos integrados Y como dije vamos a necesitar una tarjeta gráfica externa Para hacer que el equipo nos dé pide Y bueno en la serie F nos pasamos a la serie S Esta serie como su letra lo dice Son procesadores de ediciones especiales que lanza Intel al mercado Donde vamos a tener una mejora en rendimiento Y obviamente una mayor frecuencia Y como es una edición especial obviamente también va a tener el multiplicador desbloqueado Y ya por último tenemos a la línea X Que como su propio nombre nos indica esta línea es la más top y la más tocha que tiene Intel Se denomina Xtreme Esta es la línea más loca en cuanto a potencia que tiene Intel actualmente No solo por las frecuencias y la cantidad de núcleos que tienen estos procesadores Sino porque para poder hacerlo funcionar necesitan una placa distinta A la que se utiliza normalmente en las demás gamas que tiene Intel Así que podríamos decir que esta gama de procesadores Xtreme va dedicada para personas que pues Además de tener un buen dineral porque no son procesadores nada baratos para el bolsillo Pero bueno todo ese precio se recompensa con un rendimiento abismal en este tipo de procesadores de la serie Xtreme Y pues también va dedicada para personas que de verdad necesiten y van a utilizar toda esa cantidad de idlos Como por ejemplo renderización de video, streaming y gaming al mismo tiempo Edición de imagen, bueno en fin Tareas que en verdad son pesadas y que en verdad el usuario necesita que el procesador cumpla al pie Con esas tareas que él le exige ¡Gracias! 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 ¡Gracias!